Tras la polémica que se abrió como consecuencia del dictado de un taller antivacuna en la Universidad Nacional de Tucumán, la Ministra de Salud dio su opinión. No, nosotros no estamos de acuerdo. Ustedes saben que las vacunas es la herramienta en salud pública más determinante que hay. Sabemos que en salud pública la prevención puede ser una prevención primaria, evitar que aparezca la enfermedad, una prevención secundaria, detectar la enfermedad y una prevención terciaria sería tratar la enfermedad. Bueno, sabemos que la más costo efectiva es la prevención primaria y la prevención primaria de enfermedades que hoy hay en el mercado, que son para muchísimas enfermedades, que sabemos que la prevención primaria es indiscutible. Desde lo académico, desde lo científico, desde lo médico, es indiscutible la eficacia que tienen las vacunas y de la gran herramienta que es para la salud pública, yo creo que es la herramienta más importante que hay en salud pública hoy para la prevención primaria. El próximo domingo 9 se van a llevar a cabo las elecciones en la provincia de Tucumán, bueno, mucha gente que se va a movilizar precisamente a emitir su sufragio. En ese sentido, ¿se ha organizado algún operativo especial por parte del sistema de salud? Sí, sí hemos organizado, sobre todo la emergencia. Nosotros nos interesa que la gente sea asistida en el menor tiempo posible cuando lo necesita. Así que hemos dispuesto, de acuerdo al estudio que se ha hecho de la cantidad de personas en cada lugar, hemos dispuesto distintos nodos donde van a estar asentadas las ambulancias directamente y donde también van a trabajar los VIR, que son los vehículos de intervención rápida, que son las motos, también van a estar en algunos lugares estratégicos para poder asistir en el menor tiempo posible.